Hola a todos, vuelvo a grabar, vuelvo a jugar a Battlefield Estamos aquí en Shanghai, un mapa bastante vistoso Y vamos a jugar con Con el AK-12 No, vamos a jugar con la Scar No, espérate La Scar H Y venga, si la 1911 O eso como siempre Este es el mapa de la beta De cuando se salió De cuando lanzaron el juego Y esta arma va muy bien para largas distancias ¿Eso sí? ¿Se mueve? Vale, pensaba que me había venido aquí un tío LOL, 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 LOL ¡Eso me hijo de puta! Vale Cabecita que nos hemos llevado de uno Otro Uff, ese se ha tenido que quedar Vale, 86 Vale, otra granada que nos comemos Me vienen por detrás Estoy fukes Estoy jodidito Vale, aquí estaba claro que venían Lo dicho Lo dicho Nos estaban rodeando Bueno, nos hemos hecho 5 bajas 5 bajas Nada más empezar Y está muy guay Sería la hostia que me revisen Pero Este juego no Yo siempre intento reanimar A los compañeros Pero no parece que vaya de eso ¡VeAAa! Es un macho Pero vamos, no nos aumenta Y había un macho Pero un macho chloramaction Tiene mi macho ¡P Fu anda! ¡Hobroz Y hay un macho Todas las llaves La vieja, la de que se entretengan con el cadáver de mi compañero reanimado, vale, va a venir por aquí, vale, y queda otro, vale, aquí que no se ha metado nadie, Hemos tenido los dos la misma idea, necesito un poquito de vida porque estoy jodidito, Buah tío, un tío con silenciador, el silenciador en este juego es bastante importante, es muy importante para que cuando dispares, salvo que te spoten, no te vean en el mapa, ¿Quieres matar? ¡Uf! ¡Lol! Qué susto, va a tumbar aquí a recuperar un poquito de vida porque... Estamos un poquito encerrados, estamos aquí en esta esquinita, Joder, uno aquí en el contenedor de la derecha, ¡Aaah! Bueno, no vamos mal, a ver, hemos empezado muy muy fuerte la verdad, Ir reanimando y tal, pues, estamos sacando la partida delante, pero... Si que es verdad que ahora nos hemos quedado un poquito estancados. Vale, 59, de una balita en la cabeza, ¡Uff! Y hay otro... Le he dado con la granada, pero... No va a ser suficiente... No le he dado, ¡Hala! ¡Por no meter la mira, tío! ¡Qué cagadón! Estoy acostumbrado al counter, que en el counter no hay otro remedio más que con un par de armas, que puedes meter la mira, con el resto no te cae más remedio que disparar de cadera, y digo, va, pues lo mato de cadera, pero no... Se me olvidaba que aquí el disparo de cadera no... No es que esté muy bien. He avistado a un soldado enemigo. He avistado a un soldado enemigo. ¡Nada más! He avistado a un soldado enemigo. Bueno, como... No me gusta nada más salir de aquí por el tema de los tejados. ¿Déjame coger ese botiquín? ¿Dónde estás? Buah, que justo he ido. Vamos a generar aquí un poquito de vida. 60... 70... Vale. ¿Le doy? ¿No le estaba dando? Buah, yo juraría que sí. Bueno, nos quedan 20 tickets. Hemos empezado muy muy fuertes, la verdad. Pero ahora... Hemos... El sombra relaja un poquito. Vale. Veo a un soldado enemigo. ¡Vamos! 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 ¡Va, tu! Gua tío Que hijo de puta El arma picape esa Que se cojo del suelo Puto lanzagranadas En fin Nos quedan 12 tickets Para ganar Está bastante hecho esto Pero bueno Vamos a ver si conseguimos Hacer unas últimas Bajas así Curiosas Aquí se puede salir Por el mapa de O sea se puede salir para arriba Y es un mapa Bastante vistoso la verdad ¿Y este? Mueras Aquí hay gente Vale Cinco más Y nos vamos a casa Tengo aquí Faltan tres Vamos Quedan tres Para ti Vale Bueno Hasta aquí ha sido Esta partidita En la serie de Shanghai La verdad Estoy volviendo a coger el gustillo Esto de jugar Battlefield Porque son partidas cortas Y pues Para cambiar un poquito De juego Al final hemos acabado Segundos otra vez 18-6 Bueno Ha estado bien La verdad Hemos empezado de puta madre Y luego la verdad Que no nos Nos han matado Varias veces Sin haber hecho Gran cosa Bueno Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Gracias por ver el video